Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con la historia de Time Runs Out. Este vendría a ser el capítulo número 8, y entonces si no te has puesto al día te recomiendo que lo hagas siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. Las situaciones han puesto tensas entre los Vengadores, los agentes de S.H.I.E.L.D. y los Illuminati. Pero antes de ver la resolución de ese conflicto, viajemos a través del multiverso para ver dónde se encuentran Hyperion y Thor, los Vengadores Multiversales. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con el capítulo de Una Buena Vez. En el espacio vacío de los universos destruidos, yace el templo de los sacerdotes oscuros. Y el día de hoy, durante su caminata habitual, presienten que algo se aproxima. Algo reluce, algo brilla, tenemos compañía. De pronto, una brecha en el espacio se abre. A través de ella ingresan los Vengadores Multiversales. Lo encontramos. Ven, les dije que estaba aquí afuera, pero ¿cuáles son los...? Sacerdotes oscuros. Matan con palabras. Rápido, antes de que puedan pronunciarlas. Los ex nihilis se lanzan al combate. Vida existiendo en un lugar donde no debería. No es un milagro. Es una malformación. Los sacerdotes oscuros empiezan a lanzar hechizos de protección. Sistemas generadores de vida de los constructores. Indefensos ante la palabra correcta. Exclama la palabra, sacerdotes. Pronúncienla. Palabras antiguas empiezan a salir de la boca de los sacerdotes. Y uno a uno, los ex nihilis empiezan a explotar. ¡No! Luego de la brecha interdimensional, emergen Imperium y Thor. El otro lado está colapsando. Avis, puedes cerrar el portal. No nos iremos del modo en que vinimos. ¿Dónde estamos? No estoy segura, Hyperion. Pero sea donde sea, hemos encontrado a los sacerdotes oscuros. Debimos de tener la sorpresa de nuestro lado, pero los sacerdotes ya han comenzado a responder. Estamos perdiendo nihili. Dioses. Estoy contando miles, quizás más. Desde el perforador, nos hemos hartado de enfrentar Sideramaris. Nuestro único encuentro con los sacerdotes fue el que derrotamos hace varios saltos. Pero esta debe ser la sede de su poder. Estamos ampliamente superados y sin salida. Cuando, en los últimos días, no nos hemos enfrentado a lo inimaginable. Los tiempos intentan cambiarnos. Tal vez en lugar de enfrentarlo, deberíamos abrazarlo. Thor avienta su capa y suelta su fiel hacha. Para revelar que el dios del trueno ha estado portando un martillo. Quien empuñe este martillo, si fuera indigno, poseerá el poder de Thor. Una vez fui digno. Ahora ya no es así. Hubo un tiempo en que sabía que conocería mi destino en batalla. Con Mjolnir en mi mano. Y sigo creyendo que eso es cierto. El dios del trueno, Thor, blanda el martillo que alguna vez le perteneció al indigno Thor. Y los poderes del relámpago vuelven inundar su cuerpo. Si este es nuestro destino, que así sea. Pero si voy a morir, que sea con el rayo y el trueno y el poder de Thor. Thor, ¿por qué te ríes? ¿Se supone que esto sea divertido? Dioses, sí. Sí. Qué bueno tenerte de vuelta, hermano. Mjolnir viaja a través de las hordas de enemigos, destruyéndolo todo. Es bueno regresar. Pero los sacerdotes negros restantes continúan lanzando hechizos. E instantáneamente, el brazo del dios del trueno se congela. Oh, ahora lo entiendo. ¿Cómo es que funcionan sus palabras? Es desplazamiento de la realidad. Ataquen el mundo tangible con lenguaje. ¿Comprenden? Sí, manipulan el código base de todo, reordenando la secuencia de la materia. Tienen que evitar que formen las palabras. No tienen que derrotarlos a todos. Solo eviten que se junten. El dios del trueno convoca el relámpago para liberarse. Y luego empuña su arma contra sus enemigos. Uno a uno, los sacerdotes negros empiezan a desintegrarse. Funcionó. Sí, ahora rápido, aprovechen la ventaja. Los ex nihili empiezan a atacar a los hechiceros. Derrotándolos uno a uno. Las palabras. Las palabras se han perdido. Todo está perdido. Sí, hemos perdido las palabras. Espera. El ojo. El ojo. Aquí viene. De pronto, todos los sacerdotes empiezan a arrodillarse frente a su maestro. ¿Quién es ese? No importa. Nuestra estrategia funciona. Solo eviten que se combine con los otros. Rápidamente, el nuevo sacerdote combina múltiples palabras sin necesidad de unirse a sus hermanos. No puedo moverme. Yo tampoco. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo? Como con todas las cosas, con práctica y experiencia. ¿Qué es otra palabra para la pericia, de la cual tengo en abundancia? Ah, ha pasado algún tiempo, Odinson. ¡Steven! Bienvenido, viejo amigo. Bienvenido a mi sanctum. Luego, en la adveria. El populacho adora las historias. Adora la mentira. Por eso no hay diferencia discernible entre lo que llaman la verdad y lo que llaman la ficción. Historia. Una colección de medias verdades entretejidas para establecer una supuesta base firme que soporte todo lo que ha sido creado. Modernidad. ¿Estamos de acuerdo en esto, verdad, señor Riz? Muchas grietas bajo mis pies. Manto hecho de aire. Creen que comprenden quién soy, lo que soy, pero se equivocan. Tú te equivocas. ¿Qué es un origen? Excepto una historia. ¿Qué es mi historia? Excepto una mentira. Todos amamos nuestras historias, ¿no? No, pues Doom no miente. Ni ahora, ni nunca. Si lo que piensas es cierto. Y dices que lo es. ¿Y crees que es cierto? Pero de hecho es una mentira bien construida. ¿Eso no te convierte en mentiroso? Un mentiroso lleno de mentiras. Mentiroso. Necio. Necio de los necios. Dios de los necios. Doom va a abrir el contenedor. Activa los protocolos de contención. Recuerda vigilar la resonancia. El único modo en que fuimos capaces de encontrar a Riz fue porque su frecuencia concordaba perfectamente con el artefacto de los cartógrafos. Demasiado hablar. Pero si debemos hablar, deberíamos hablar sobre comienzos, también finales. ¿Conoces la historia? Primero no había nada. Entonces, llegó todo. Ey, bonita roca. Sí, cayó del cielo. Un resto de una tierra destruida que iba a colisionar con la nuestra. De ella hemos aprendido cosas. Retransmite una señal actuando como baliza para los mundos en el multiverso. Subida de energía. Tranquilo, los niveles están en los parámetros. Mapas. Mapas. Haciendo mapas. Tenemos un problema pan universal, señor Riz. Pero creo que se origina aquí en la tierra. ¿Tierra? Oh, es aquí. Pero no es aquí. Le creo. Quiero que me cuente una historia, señor Riz. Y quiero que sea cierta. ¿Por qué la señal de la frecuencia de la roca es igual a la tuya? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y cuál es tu parte en ello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muestra. No cuentes. Acciones. No palabras. Ey, Doom. ¿Te gustaría ir de viaje? Deberíamos ir de viaje. En ese instante, el hombre molécula truena los dedos. Un gran destello inunda la sala. Y de pronto, Doom y Riz han desaparecido. Te regreso al templo de los sacerdotes oscuros. Seguro que tienes preguntas, Odinson. Como yo. La menor en lo concerniente a tu brazo. Pero a pesar de la rápida resolución del conflicto, los sacerdotes están colectivamente preocupados sobre una cosa sumamente importante. Sí. ¿Cómo nos han encontrado aquí en la nada? Flotando, circulando por los espacios perdidos. Lo hicimos. Bueno, él lo hizo. Dice lo Nightmask. Fui creado para navegar por el superflujo, el espacio entre universos. Extraigo las ideas que solían existir allí. Con la destrucción de universos complejos, la telaraña del espacio flujo se deshizo. Como una celosia colapsando sin armazón. Pero mi habilidad para encontrar cosas entre esos espacios, la habilidad de extraer ideas retransmitidas, sigue funcionando. Sabíamos que algunos de los seres asociados con la destrucción de todo existían aquí. Así que encontrarlos fue fácil una vez que empecé a buscar. No soy yo. Escuchaba con atención. ¿Escuchó otras cosas? Escuchó a las otras voces. ¿De qué habla? Ellos, ah, nosotros, verán. Los sacerdotes oscuros están atrapados en un conflicto del que nunca pretendían formar parte. Hay una guerra entre dos fuerzas, los reyes de Marfil y Rabú Malal. Por lo que he visto de primera mano, ambos quieren lo mismo. Y es la misma razón por la que están aquí, la destrucción de todo. La búsqueda de muerte sin la promesa de nueva vida o renacimiento es un gran pecado a los ojos del universo. Lo sé. Entonces, ¿por qué la buscan? Steven, no sé cuánto tiempo llevas fuera de la Tierra, pero desapareciste hace un tiempo. Las acciones de los Illuminati ya no son desconocidas. Hemos visto las grabaciones. Esos sacerdotes, tú, si realmente estás entre ellos, han destruido mundos o me equivoco. No lo haces, pero malinterpretas lo que hacemos. Los sacerdotes oscuros son los cirujanos del campo del multiverso. Buscamos tierras, pues son el epicentro del colapso, y las eliminamos. Por tanto, salvando todo un universo. Lo que hacemos no es simple asesinato, es triaje. Y creemos que si destruimos las suficientes tierras, podremos estabilizarlo todo, incluyendo la muerte por calor colectivo del universo. Podemos salvarlo todo. ¿Comprenden? Todo. Eso es este poder. Las palabras son vida rodeada por completo de muerte. ¿Saben qué palabra usamos todas y cada una de las veces que destruimos un mundo? Vida. Así que cada sacerdote tiene una letra y juntos forman una palabra. Es como lanzar un conjuro. Casi. Es más como un símbolo que significa algo, pero el significado cambia con cada símbolo que añades. En términos de encriptación, es semejante al reemplazo de cifras. Pero ya atrás, ¿no necesitaste a los otros para formular tus palabras? No. ¿Y cómo es eso posible? Soy el hechicero supremo, joven. No pronuncio letras, pronuncio palabras, y las conozco todas. Pues, entonces, no es el lugar que buscábamos. No, aparentemente no. Pero Steven, ¿puedes ayudarnos a encontrar a quien tenemos que detener para acabar con esta locura? El tiempo se agota. En realidad, su aparición no podría ser mejor, pues he convencido a mis compañeros sacerdotes de que también necesitamos atacar a nuestros enemigos. Y tengo a mi disposición un formidable número de cirujanos. ¿Cómo sabes dónde encontrarlos? ¿Cómo sabes dónde buscar? Para encontrar a los reyes, necesitarás un mapa. Encuentra un cartógrafo y encontrarás a los reyes. Para encontrar a Rabú Malal, observa a los islas migrar hacia el sur. Entonces, derribalas en el aire y hazlas para cenar. ¿Saben qué pienso? Doblemos nuestras chances. Ustedes van por uno, nosotros por el otro. Eso no es doblar las chances, Kevin. Si fuera a doblarlas, eso significaría que necesitarías... Cálmate, Adam. De acuerdo a lo que nos has dicho, tenemos que detener a ambos para tener éxito, ¿verdad? Sí. Entonces atacaremos a ambos, tan duro y fuerte como podamos, hasta que no podamos continuar, o hasta que caigamos. Concuerdo, ¿pero cuál? Todos ustedes miren esto. La estructura cristalina Zephins es única en todo el universo por su falta de una naturaleza multifacética. Es perfectamente plana, teniendo solo dos lados. Uno que absorbe por completo el espectro total de la luz, y el otro que lo refleja. Somos sus invitados, Hechicero Supremo, y es con su conocimiento que encontraremos lo que buscamos. Quizás es adecuado que le dejemos la decisión a usted. Así que, si sale blanco, matan a Rabu Malal, y si sale negro, matan a los Reyes de Marfil. Que el caos sea su guía, y que se decide en el aire. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Y en el capítulo del día de hoy, por fin hemos descubierto dónde estaba el Doctor Strange todo este tiempo. Además, nos hemos dado con la sorpresa de que Thor tenía el martillo del indigno Thor, y debido a que la escritura en este Mjolnir es distinta, en su actual estado de indigno, Odinson puede levantarlo y blandirlo sin esfuerzo. Además, el capítulo de hoy nos ha dado los nombres de las personas que han estado destruyendo el multiverso, Rabu Malal, y los Reyes de Marfil. ¿Quiénes serán estas entidades? Pues en los próximos capítulos lo averiguaremos. Así que todos están invitados el día de mañana para continuar con esta historia. Pero por el momento, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo y han estado viendo Notifrique TV. Muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias!